El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, desaparece para dar pie a un nuevo instituto con identidad jurídica y, en consecuencia, trae un bienestar al Estado, admitió la presidenta de la Mesa Directiva de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, Leslie Jiménez Valencia. En tanto, la diputada local manifestó que con la facultad del Ejecutivo se retira al poder en la educación pública a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y a la Sección 22 para ser otorgado a los verdaderos docentes. Nosotros vimos con muy buenos ojos porque finalmente se está retirando un poder que tenía el Centro y la Sección 22 del YEPO se está ya trasladando a verdaderamente a los maestros, a los docentes que están en la vía de educar a los niños y a las niñas. Como sociedad oaxaqueña, quiero decirte que también estábamos bajo un yugo de la Sección 22 y las amenazas constantes de bloqueos. Celebro como parte de la legislatura una decisión de esa naturaleza, pero además también decir que es una decisión que va acompañada por el gobierno federal, que las maestras y los maestros que están trabajando seguirán con todos sus derechos, seguirán con todas sus prestaciones. Sobre la reforma educativa explicó que se tendrán que armonizar con lo ya aprobado en el Congreso, como parte de un acto de congruencia y situación de atender el llamado que hace el gobierno del Estado. Respecto a la presencia de elementos de seguridad federal, la calificó de positiva por la situación que impera, así como por la temporada vacacional donde muchos visitantes nacionales e internacionales vienen al Estado a disfrutar de la Gelaguetza. Tener un llamado también que nos hace el propio Ejecutivo a sacar esta ley de educación en materia de educación, que tendría que hacer también armonizarla con lo que a finales del 2013 ya se aprobó en el Congreso de la Unión. Un llamado respetuoso y cordial a cada uno de los integrantes de estas comisiones en materia educativa para que pueda generarse un dictamen que sea acorde a lo que requiere Oaxaca. Yo veo de manera positiva que además en una temporada de Gelaguetza, en una temporada donde nos visita mucho turismo nacional e internacional, puedan sentirse tranquilos con la gendarmería que verán y velarán por la seguridad no solamente de las y los oaxaqueños, sino también de aquellos que nos visitan en esta temporada. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.